Nosotros queremos dejar un mensaje claro que estamos reuniéndonos para analizar lo que vaya a acontecer en las siguientes horas o en los siguientes días y si el caso amerita que tengamos que salir a las calles a hacer respetar esta constitución política del Estado, pues lo vamos a hacer. Aparte de eso, le señalamos al hermano presidente y le decimos desde Tarija que goza de todo el respaldo de las organizaciones sociales para cumplir y hacer cumplir esta constitución política del Estado. ¿Y esto qué engloba? Engloba derechos y garantías constitucionales. Entre la principal, que las calles de todo el país deben estar expeditas, no se debe coartar la libre transitabilidad, no se debe coartar que el ciudadano de a pie siga contribuyendo con la economía en el país, no se debe de alguna u otra manera intentar acortar mandatos legalmente constituidos en base de esta constitución política del Estado, por lo tanto, consideramos que el mensaje está claro. Si el caso amerita que en las siguientes horas o en los siguientes días nosotros tengamos que salir a las calles, lo vamos a hacer porque ya está de buen tamaño que por culpa de una persona que quiere, a toda costa, por las buenas o por las malas, volver a la silla presidencial, se esté dañando toda una economía a nivel nacional o se pretenda dañar la economía a nivel nacional y se pretenda convulsionar el país por el capricho de una sola persona que hoy en día ya no goza del respaldo de las organizaciones sociales. ¿Por qué somos tan permisivos en el país que un partido político le conflictúa a Bolivia? No se trata de un partido político. Son del movimiento al socialismo. No se trata de un partido político, se trata de una sola persona que quiere volver a la silla presidencial y eso no debe ser permitido ya. ¿Por qué hasta ahora no lo procesan a Evo Morales? El ministro de gobierno habló muchas veces, pero hasta ahora no hay proceso. No se lo ha procesado justamente para no darle ese papel de víctima, porque Evo Morales en los conflictos es capo para hacerse el víctima y eso lo conoce el pueblo boliviano a lo largo y ancho de la historia de Bolivia, desde el momento que Evo Morales empezó bloqueando el país en la década de los 80 o 90, siempre ha jugado ese papel de víctima y nunca ha estado al lado de las organizaciones sociales.